Estamos viviendo un momento inédito que tiene que ver con la situación de pandemia por COVID-19. Como llaman los niños, está el virus. Dicen, ¿no? Los niños. Cuidado que está el virus. Esto fue un acontecimiento singular, inédito, creo, para muchos, que descarrila aquello habituable, hábitos, costumbres, encuentros entre nosotros, y nos obligó a armar otros itinerarios de vida. Otros. Con lo cual uno podría pensar, ¿cuál es el sufrimiento? Y angustia, incertidumbre, porque primero se pensó, bueno, es un tiempo, poco tiempo, y esto va a pasar. La certeza es una ilusión que tenemos, la necesitamos, es una ilusión. Porque los terremotos no son controlables, las inundaciones tampoco. Y esto tampoco, sí podemos hacer todo para cuidarnos, entre nosotros, y la medicina, ¿no? Pero esto, bueno, entonces tocó ciertas cuestiones en relación a la certeza. Porque los proyectos que teníamos se tuvieron que posponer. Sí es necesario ciertas certezas, porque si no, sí, claro. Pero no la absoluta, que vamos a controlarlo todo. La certeza de que tenemos que tener un trabajo y sostenerlo. La certeza, está bueno tenerla, que voy a comer todos los días. Que voy a llevar el pan de la comida a mis hijos. Que me voy a encontrar con mis seres queridos, y los voy a besar y abrazar. Que van a ir a la escuela, porque uno de los grupos afectados, porque no tienen un psiquismo, los adultos, tenemos otros recursos y podemos ir viendo. Pero los niños, y las niñas, y los adolescentes, no tienen los recursos como para solos atravesar esto. Entonces, se vieron afectados. Y si hablamos de niños, por ejemplo, ciertas manifestaciones en los niños, puede ser que aparezca llanto inmotivado, temor a perder a los seres queridos, como los papás y los abuelos, regresiones, como irse un niño que controlaba esfínteres, un niño que dormía solo, vuelta a dormir con los padres. Esto no deje marcas a fuego. Es decir, que pueda tener vías de expresión más saludables. Más saludables. Esto es la salud mental. Ayudar a tener al sufrimiento psíquico y que puedan, y nosotros los psicólogos, nuestro lugar, es ayudar a que pueda tener, digamos, a paliar ese sufrimiento, y estas cuestiones, otras vías de expresión, que no sea la violencia y la agresividad, y que sean de forma más saludables. Las normas que hay que cumplir justamente por la Constitución y por este semejante que tenemos dentro nuestro psíquico, cuidarnos y cuidar al otro, no se negocian. El tapaboca, las reuniones sociales, eso las familias lo tienen que entender. Hay cosas que uno flexibiliza con los adolescentes. Hay más pantalla. ¿Y con quién se van a conectar los adolescentes con los amigos? ¿Cómo van a ser? Digamos, ¿no? Uno flexibiliza ciertas cosas. Pero hay cosas que no se negocian. Las normas las tenemos que cumplir como comunidad. Y cuidarnos entre todos. Y eso es lo que hay que cumplir. Porque digo, cuidarme yo es cuidarte a vos. Ese es el semejante que tenemos. Y de esto se sale colectivamente. Mandarles un cariño grande, y que, bueno, ojalá podamos, porque también a nosotros esto no, es un trabajo que hacemos, que nos gusta, que es nuestra profesión, y además nos gusta, mandarles un cariño grande, que se cuiden, que cuidémonos entre nosotros, y, bueno, pasaremos el día del psicólogo, también como podemos, con otros canales para comunicarnos. Gracias. 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 Gracias.